Bueno, escúchame, Ventura, lo primero que te quiero preguntar es si tenés un ensañamiento particular con Dalma, Maradona, con Giannini y con Claudia. Y al menos debería tenerlo, ¿no? Porque a mí alguien de su íntima confianza me amenazó de muerte en algo que está constatado, comprobado y reconocido. Algo por lo cual Claudia Villafañez me llamó por teléfono para agradecer por no haber presentado ninguna denuncia de un delito penal. Claro, Ventura, pero esa fue una supuestamente, o lo que nos contaste los otros días, supuestamente una amiga de Claudia que... No, 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 no es supuesta, no es supuesta. Es la socia de Claudia, fue la testigo de su casamiento, hay fotos de ella veraneando en un montón de lugares del planeta. No, 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 es la hija de la socia. Entonces no es alguien que era amiga de Dalma. Yo quiero saber cómo esa gente tenía mi teléfono. Luis, yendo a lo de ayer, ¿qué la enoja Dalma para vos, que sabes cuando das una información que dan en el tendón de Aquiles? ¿Qué la enoja? A ver, yo quiero que seamos responsables del primero al último integrante de nuestra producción. Todo el mundo sabía que se iba a manejar ese tema. Ese tema no lo propuse yo, ¿eh? Yo simplemente lo que hice fue desarrollar un tema que estaba planteado con conocimiento de todos. Entonces yo respondo, y a mí no me gusta hablar con la otra cara. Yo hablo con la única que tengo, que es bastante dura, ¿entendés? Soy bastante cara dura en algunas cosas, me debería callar más, me debería callar más de un montón de cosas. Pero la información que tengo no me cabe ninguna duda, que es real. A tal punto que el propio Maradona me llamó para pedir mi información. Es más de una oportunidad. Pero qué la enoja... Perdón, una repregunta gordita. ¿La enoja lo que anunciaste de la separación de Claudia Villafañe? ¿La enoja la mala relación de Dalma con Daniel Osvaldo, los departamentos de Miami? Bueno, vayan a los expedientes de las causas por maniobras inmobiliarias bastante oscuras en Estados Unidos. A tal punto que hubo gente que quiso sobornar al abogado que había puesto la otra parte para investigar. ¿Y qué le dijo? Y la respuesta fue que no se transaba, que esto iba para adelante. Y esto compromete otras también a Dalma. Pero Luis, a ver, leyéndola a Dalma o escuchándola periódicamente, cada vez que vos tirás una información o que decís que vas a tirar una información porque tenés pruebas, como en este caso el pendrive. Malo, que dijiste recién. Esto estás asumiendo que es algo ya personal, por lo que sea, no importa por lo que sea. No, no es personal. No. A ver, para alguien que está acostumbrado a ser palabra santa, decir verde y que todo el mundo haga genuflexiones y diga verde, ¿entendés? Para alguien que es así, cuando le dicen, digamos, la otra historia, la que se cuenta afuera, la historia que, en algunos casos, la ponen en situaciones muy indecorosas y muy incómodas. Entonces, frente a eso, la salida es pegarle al mismo que le viene pegando. Porque Dalma lo que sienten, Dalma y Janina y Claudia, lo que sienten en muchas oportunidades es que es constante, o sea, como que no hay respiro, que se levanta y siempre hay algo nuevo y que está direccionado y que es absolutamente personal. Sí. Vuelvo a repetir, ¿cuántas notas nos dieron? Pero eso, o sea, porque no dan las notas, no... No, 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 porque después dicen, después dicen que uno maldispone, que uno... Pero si hay 10 y da la nota 9 y a vos no te da, es porque evidentemente hay una inquina permanente a negarnos, ¿entendés? Como medio... O sea, hay algo personal de ambas partes, de ellas con vos y de vos con ellas. No, 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 de ellas siempre, de esto fue de ellas siempre hacia mí, eso no me cabe ninguna duda. Luis, ayer viste una información que por lo menos yo no lo tenía en plano, que era que la empresa Sátvica, que es dueña de más de 65 marcas de Maradona, eran primero propiedad de Matías Morla, luego había un gerenciamiento y estaban unidas Morla y las hermanas de Maradona. Ayer dijiste que hay una sociedad entre Dalma, Janina, Claudia y Morla. Sociedad no, Sociedad no. Pero que cobraron. Un acuerdo. Un acuerdo. Un acuerdo, un acuerdo de bajar la hostilidad de un lado y del otro. Nos olvidamos la barbaridad de que le decía Dalma a Morla. A cambio de algo, Luis, a cambio de la participación en parte de esta empresa. A cambio de que, no, lo que se dejaron es de hostigar, porque no se olviden que Morla también había iniciado una causa penal contra Claudia Villapáñez. Un acuerdo de paso, un acuerdo de buen trato público, sin intercambio económico. No, no. Trabajarlo de Sibel y que decidiera la justicia, lo que tenía que decir. Igual es duro explicitarlo, ¿no? Porque estás diciendo que Dalma acordó con el que ella cree mató a su padre. Sí, lo dejó morir. Una y mil veces. No la deja bien parada de ser así. Claro, lo que pasa es que también eso a lo mejor pesa. A lo mejor pesa. ¿Ustedes no se acuerdan cuando hicieron la marcha en el abrilico? ¿Cuánto duró la marcha? Duró siete minutos. La gente no respondió ahí. Pero Luis... De una movida que quiere involucrar a alguien que acompañó al padre hasta el último momento. Pero esto que vos lo dijiste ayer, creo que ayer también te lo comenté, pero lo refresco porque me acuerdo que eso sucedió. Nos llegó una documentación firmada por Baudry, por la propia Verónica, que aseguraban que había una... No sé si sociedad era la palabra exacta, porque no tengo el documento ahora, pero que había una unión. Y que recuerdo que en ese momento la propia Claudia salió a desmentirlo totalmente entre Morla y Claudia, Yanina y Dalma. Digo, esto que vos ayer comentaste... ¿Le puedo responder? Sí. ¿Le puedo responder solo con una frase? Sí. Claudia también negaba durante 16 años que estuviera en convivencia con Dayana. No, pero no significa que... Sí, pero era para evitarse dolores de cabezas con Diego. No, pero con la misma liviandad que le creemos todo al otro lado, valoremos cuando tenemos información de primer agua. Yo no es que no le creo, lo que digo es que como la documentación llegó el año pasado, a mitad de año creo, si mal no recuerdo, en la que la firmaba el doctor Baudry y la propia Verónica, y de hecho creo que después hubo un móvil con la propia Verónica que dijo, sí, que estaba absolutamente convencida que por movimientos que habían surgido con respecto entre este hombre que manejaba todo, como se llamaba, Baglieto, por movimientos que había habido en estas herencias que todavía no se había podido repartir, sentía que había habido ya una sociedad, por decirlo de un nombre, no sé si la palabra es sociedad, pero que había un vínculo y un arreglo entre Dalma, Yanina y Claudia y el propio Morla. Lo creía, por lo menos hasta el año pasado, la propia Verónica, y después lo asumió públicamente. ¿Sabés lo que pasa? Después de los tribunales, los acuerdos y complicidades, porque lo que vos decís se llama complicidad, cuando vos sos cómplice, una cosa es la complicidad y otra cosa es la sociedad, la sociedad comercial está registrada, la complicidad tiene un costado irregular, entonces lo que pasó ahí fue un hecho irregular, un hecho irregular que se viene negando hace tanto tiempo y que simplemente hay que repasar... Está bien, pero la madre de uno de los herederos cree que se asociaron o que se hicieron cómplices, o sea, una de las partes de los herederos cree que sucede esta complicidad con Morla, no es que lo creo yo, que le importa a nadie. Bueno, lo que vos decís, si rememoramos el año pasado, vamos al programa de Rial, en determinado momento Verónica Coqueda se levantó y se fue, porque Claudia había recibido la derecha de lo que era un debate y no le dieron la palabra a Verónica, se levantó y se fue. Luis... Luis, te quiero preguntar, esto empezó ayer acá en este programa, siguió en invasores, no tuviste tiempo de desarrollarlo, no tuvieron ustedes ahí con Belén, sé que tenés más información, pero yo te pregunto, yo sé que con todos los años de periodismo que tenés, estuviste en todas con la familia Maradona y que en el fondo vos querés a Claudia y Claudia también te quiere a vos, por ende las chicas. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes se sienten? ¿Hubo en algún momento... Sin ningún problema. Pero hubo en algún momento esa posibilidad... Yo me senté con Claudia Villapane en una sala de mediación, en una demanda que el Quisiera... Yo digo en un café, mirá lo que te digo, yo digo hasta en tu casa, en Lanús, no digo en una sala de mediación. Yo no tengo problema, ya recibí a varios de los Maradonas en mi casa, entre ellos este Diego Junior, estuvo a Verónica Ojeda con su hijo, han venido... ¿Y no creés que es momento, Luis, no creés que es momento de nuevo, aunque vos manejes... Yo no tengo problema, yo no tengo problema, no tengo problema ni me escondo, no tengo problema ni me escondo, acá estoy. ¿Yo dije esto? Sí, lo dije. ¿Por qué lo dijiste? Porque soy perro y viva. Ya sé que no tenés problema porque vos sos un toro que enfrenta a todo y pone la cara siempre, pero la llamaste para preguntarle sobre esta información. ¿A quién te preguntó? ¿Vos creés que yo voy armando a alguien que no me levanta el teléfono a vos? No, pero a veces uno tiene que dar el primer paso. Si querés que hacemos la prueba, llamo en presencia tuya. No, 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 a mí no me tenés que probar nada, ¿eh? Yo te lo digo porque sé que sos un hombre de bien y que por ahí para poner un poco de paño... Pero eso, ser un hombre de bien no siempre es bueno. Ahora, Luis, ¿la entendés un poco a Dalma en este aspecto? Digamos, vos sos la verdad que la única persona que generalmente cuenta la parte del dinero de los Maradona, que me parece que eso es lo que les molesta mucho, ¿no? Porque está esa imagen sobre Dalma y Janina, que son las nenas Sociedad Anónima que siempre se ocupan de recaudar. ¿La entendés cuando ella se enoja por eso, como diciendo, che, al final yo tengo esa imagen... Pero el tema no es que recauden, el tema no es que recauden, el tema es que recaudan con el apellido Maradona, tienen que repartir con sus hermanos, de eso se olvidan. Ahí va. Se olvidan de eso, porque hay una sucesión ahora, si vos titulás con una marca que se llama Maradona, hoy tenés que poner todo el dinero. Ahora, si vos vas y arreglás un contrato donde para la sucesión van 10 pesos y vos te llevas 200, sin declararle a la sucesión, entonces aparecen cosas, aparecen contratos en Arabia, acá... ¿Y qué los tengo? Bueno, igual, Ventura, eso que... Sí, sí, te voy a decir una cosa. Involucrados, involucrados adentro de los contratos y de las cuentas bancarias, algunos familiares directos de quienes estamos hablando. Pero, Ventura, eso que estás diciendo es un espanto. ¿Cómo no se va a enojar Dalma Maradona con lo que estás diciendo? Es realmente fuerte. Yo me pongo de pronto en sus zapatos y digo, realmente es muy feo que digan algo así en los medios de comunicación. Nada, te digo nada, porque empatizo con lo que ella debe sentir. Claro, pero porque vos tenés una cercanía con los Maradona, Karina, y sentís una empatía con ellos. Sí, señor. No lo veo mal. Entonces, lo que yo digo, está bien lo que estás planteando, pero ¿para qué me hacen hablar? En nuestro programa, el que conducí vos y yo participo, del tema Maradona. Si yo, cuando me preguntan esto, y dicen esto, y afirman esto, y yo no estoy de acuerdo, porque evidentemente, no condice con el material que yo tengo. Cuando yo salgo a volcar mi material, Entonces, ¿esto se puede? ¿Esto no se puede? Ah, no, porque Dalma dice la verdad y yo no. Pero, Ventura, yo jamás... Porque la verdad la tiene y yo no. Escuchame, yo jamás te diría, esto no lo podés decir, porque vos sos periodista, acá trabajamos en completa libertad, entonces vos traes tu material y yo solamente desde mi lugar, como conductora del programa, te cuestiono. No, simplemente eso que son las reglas del juego. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan? Sí. Por eso, yo, en el caso Maradona, no voy a hablar a cualquier programa, y no tomo yo la iniciativa del diálogo. Si ustedes van a los tapes de Acero, a T-Acer, ustedes van a ver que no soy yo el que propone el tema. El tema está instalado, y cuando gira, y me miran a mí, y tengo que entrar en juego, yo no puedo avalar cosas que yo sé que no son ciertas. ¿Entendés? Entonces, al no avalarla, dice, ¿y por qué decís esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cuando yo trato de iludir lo que puedo, cuando ya no se puede profundizar más, salgo con lo que tengo que la realidad, que son los expedientes, y lo que dicen los jugados. Luis, de esto se trata. Es simplemente lo que estamos haciendo en este momento, es el ejercicio del periodismo, vos traes tu información, yo te pregunto. Es simplemente eso. Y no podemos hacerlo de otra manera, o por lo menos no se me ocurriría hacerlo de otra manera. No, pero ¿sabés qué, Karina? Sí. A lo mejor no lo saben todos, y nuestros compañeros preguntan cosas que yo hice con la producción, y que a lo mejor no se comunica todo textual, entonces te preguntan, te meten dedos, te escarban, te meten, y bueno, llega un momento donde yo ya no puedo retroceder, y tengo que decir la verdad, mire, muchachos, esto es así, esto es rojo. Claro. Y vos decís, no, es azul. No, bueno, para vos eras azul, pero yo tengo información, y tengo pruebas que es rojo. Está bien. ¿Entendés? Entonces, a ver, yo si realmente hubiera querido causar daño, la verdad, lo hubiera causado, y no lo he hecho. Opa. La verdad es esa, y Diego lo sabía. Y Diego lo sabía. A ver, Diego Maradona, ¿estás diciendo? Sí. A ver, está hablando del pasado. Pero además vayan los archivos, las barbaridades que yo me crucé en este canal, con Maradona, nos dijimos de... Pero de todo, Diego, sí, me acuerdo, barbaridades, sí, verdad. Bueno, barro. Sí, está bien. Bueno, entonces dentro de esto, si él me llama, porque no debo haber sido tan malo, he sido un periodista duro, inflexible, sí, no fui, pero eso no es pecado, si me hagas una característica, una característica de cada profesional. Aclarado. A ver, dale caso a mí. Luis, en uno de los pasajes de Dalma, dice textual, así que iremos a la justicia, que es donde ninguno puede probar nada de lo que dicen en TV. ¿Vos creés que van a ir a la justicia, es la primera pregunta, y la segunda? Ojalá, ojalá. Ojalá, ¿sabés por qué? Porque voy a poder demostrar que todo lo que dije es cierto. Y también voy a poder contar las cosas que no dije. Bueno, Ventu, tenemos el posteo de Dalma, yo no sé si lo has leído, pero dice, dice así, te lo voy a leer. ¿Hasta qué punto una persona puede estar tan ensañada con alguien que inventa historias de cero? ¿Con qué fin? Es el famoso, miente, miente, que algo quedará. Este es el posteo que hizo Dalma. ¿Lo habías leído? ¿Qué sensación te causó? No, lo tendría que aplicar a su vida, cuando le decía a Morla que tenía dientes de paleta, le decía, a ver, ¿cómo va a justificar esas barbaridades que le decía? HDP, lo insultaba, le decía barbaridades. Bueno, Ventu, Morla tampoco fue muy amoroso que digamos con las chicas. Sí, pero a mí me dijo, me trató del edecán de Morla. Lo que pasa es que acá no está diciendo... ¿El edecán de Morla? Pero Luis, acá, Dalma está haciendo un posteo quejándose de algo que salió, pero no está diciendo si es verdad, somos cómplices y socios de Morla. Acá, acá, en esta. Bueno, pero ella está diciendo que no es cierto, y bueno, cuestiona, no está diciendo si... ¿Qué es lo que no es cierto que me diga? Alguien dice que Invete Historia de Cero, supongo que según ella... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿La historia de Tayana con Claudia? No. No fue invento, lo negaron, lo negaron, le negaron, hasta que metimos la foto. Se enojaron después cuando aparecía que vinieron a mandarme un amparo para que no publicaran la foto. Me parece que se refiere a algo un poco más profundo. Sí, a ver qué dice la cosa. Y tema profundo, cuando Claudia tuvo un accidente también en... en... en Libertador y Corrientes, que eso está en el juzgado, que salió gente herida, que ella iba a las 5 de la mañana con una persona que era de su intimidad, cuando ella teóricamente estaba sola. Si querés, yo te sigo contando, y tengo todos esos archivos. Luis... Yo tengo archivos. Luis, ¿vos creés que esta información que compartiste ayer puede haberle traído problemas dentro del Clan Maradona con los otros herederos? Bueno, lo que pasa es que también, de la misma manera que hay que escuchar a Dalme y a Yanina, hay que empezar a escuchar a los otros herederos, que también tienen derechos y que han sido avasallados. Fíjense las cuentas bancarias de uno y de otro, fíjense dónde viven, los autos que usan, las cuentas bancarias que tienen en Paraísos Fiscales. No se vayan y averigüen. Yo esas cosas las tengo. A ver, Ventura, hay otro posteo que hace Dalma que dice, se notan mucho los hilos cuando de la nada aparecen historias incomprobables, que siempre vienen del mismo lado, claramente refiriéndose a vos. Es agotador tener que molestar a la justicia para esto, pero también es agotador vivir así. Así que iremos a la justicia, que es de donde ninguno puede probar, es donde ninguno puede probar nada de lo que dice en televisión. Así que, bueno, irán por la vía legal, Ventura. Y bueno, ya amenazaron en algún par de oportunidades a venir, me parece perfecto, me parece perfecto. Lo que sí voy a decir una cosa, todo lo que ocurra en el juicio, lo voy a publicar. Ventura, tenemos... Para que vayan viendo. Sí, sí, tenemos información de último momento, Lucas.